Mi nombre completo es Manuel Eduardo Castro Uriarte. Tal es su rostro y nombre, algunos no lo identifiquen, pero ¿qué tal sus canciones? Me está llorando el corazón Tú ves por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Pues me saliste con los cascos muy ligeros Esta es La Banquetera, entrevistas con personajes que van más allá de la nota diaria. La Banquetera Sabemos que muchos artistas reconocidos han grabado sus canciones Pero para todo hay un inicio ¿Quién fue ese primer artista, entre comillas, ya reconocido como uno de los grandes Que le dio la oportunidad de dar a conocer su talento? Yo ya tenía como dos o tres años que me grababan artistas locales, grupos En aquel tiempo había muchos grupos Pero se dio hasta por ahí como en el 90 Que yo estuve buscando mucho a Don Vicente en los palenques Y era imposible llegarle o ni siquiera atravesar la puerta del camerino Pero de repente se dio y me avisaron que ya me había grabado una canción Y como loco me fui a México a buscarlo Jamás te guerra nadie como yo te quise Son cientos de canciones la que ha tenido oportunidad de componer No sé si esté alguna o algunas entre sus predilectas o favoritas Una de las canciones que más disfruto cantar es una que fue la primer canción que me grabó Alejandro Fernández Se llama Necesito olvidarla Leía que la canción del Zacatecano la compuso sin haber estado en Zacatecas Me llamó la atención, ¿esto es cierto? Sí, es cierto Pues es que me habló Pepe Aguilar, ya me había grabado muchas canciones Y de repente una noche me llama a la casa de ustedes y me dice Oye, necesito una canción que hable de mi tierra, de Zacatecas Y yo le dije, ¿para cuándo? Y dije, pues voy a tener chance de ir a conocer o leer o algo Y me dijo, no, es para pasado mañana No se me ocurrió más que agarrar las páginas amarillas de la telefónica Para saber qué nombres había de pueblos Entonces ya ves que en las páginas amarillas vienen en negritas los pueblos más importantes Y más bajitas los pueblos y ranchos Entonces me agarré los más representativos de Zacatecas Y así empecé a hacerle la canción Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto ¿Cuál fue ese momento en que dijo, a esto me voy a dedicar? Bueno, lo que pasa es que yo vengo de una familia artística Mi papá fue trompetista, mi mamá fue cantante ranchero por allá en los 50's, 60's Y en una ocasión me invitaron a un concurso de aficionados que se hacía en el Flamingo Si te acuerdas del viejo Flamingo Y yo fui nomás como espectador Pero el amigo que iba conmigo, a quien le mando un gran saludo, Guillermo Gómez Él fue el que fue y me registró sin que yo supiera Entonces de repente imagínate estar sentado echándote un traguito yendo, criticando a los que están cantando Y luego me llamaron a mí y yo dije, y volteé para todos lados, ¿qué onda? Pues para arriba Y estaba con María Chimibo y empecé a cantar canciones de Juan Gabriel, me acuerdo Y le gustó a la gente y me gustó a mí, entonces me quedé en el concurso Y para mi buena suerte gané el primer lugar Y ya de ahí para adelante fue donde yo dije, me gusta, lo que siento arriba del escenario Muchas gracias No sé si hay alguno que se le haya quedado en la mente, que tal vez lo haya rechazado O que se haya quedado con las ganas de darle una canción y que se la haya grabado, no sé El único que se me quedó en mi cerebro como un fracaso fue el que yo le estuve queriendo hacer llegar canciones a Luis Miguel No sé, le hice muy buenas canciones, pero realmente no sé si le llegaron No puedo decir que fracasé porque no supe si la recibió ni nada Entonces me quedé con esa duda de como si hubiera escuchado una canción mía con Luis Miguel Y si ustedes leen entre líneas, me imagino que saben a qué me refiero Vamos a cambiar un poquito el formato, le voy a hacer tres preguntas con dos opciones y hay que elegir una de ellas La primera, ¿para qué género musical jamás compondría una canción? ¿El reggaetón o Pasito Duranguense? Tengo que escoger una Una Pues para el reggaetón no se me da Sí pudiera ser una canción por supuesto, pero no me gusta el tipo de cómo tratan los temas Siempre es de sexo y siempre es lo que no me gustaría Y no es mala onda, pero es que la verdad el reggaetón me tiene hasta la madre Usted es de Tijuana, ¿qué músico cree que le ha dado un poquito más identidad a esta ciudad? ¿Los Moonlights o Javier Batis? Yo creo que Javier porque ha permanecido más tiempo Solo tú y yo en esta gran inmensidad Si usted fuera gobernante, ¿qué combatiría primero? ¿Inseguridad o corrupción? Yo creo que la corrupción porque es la base de la inseguridad Como siempre cerramos con algunos datos personales Esto para conocer más al personaje Mi nombre completo es Manuel Eduardo Castro Uriarte Si no me hubiera dedicado a la música, sería piloto de aerolínea comercial Mi comida favorita son los chiles rellenos Hay algo entre esta sección, los entrevistados y los chiles rellenos Y el chile relleno de queso Los chiles rellenos Mi equipo deportivo favorito Es Cholvis Cuintles de Tijuana